Justamente en este momento estamos ubicados frente a lo que es tránsito en la avenida Juan Pablo II. El día de hoy estamos empezando con el tema de lo que es el descongestionamiento vehicular, más que todo para poder regular el tráfico vehicular en este sector. Anteriormente, al inicio de lo que es el puente del distribuidor, teníamos un congestionamiento vehicular, un cruce de líneas internas con las líneas interciudades. Sin embargo, como usted verá, hemos hecho la construcción de dos playones, puntos de embarque de pasajeros, con dos casiles exclusivos. El primer punto, el primer casil, justamente es para los operadores hacia lo que es la Potosí. Y el segundo casil es para los operadores que se dirigen hacia lo que es el Prado. Sin embargo, como usted verá, estamos coordinando con lo que es la Guardia Municipal de Transportes, con el Organismo Operativo de Tránsito, para que este trabajo que estamos realizando pueda tener éxito y relevancia. El día de hoy estamos empezando con ese trabajo, se ha consensuado con la Central Única de Transportes, para que ellos puedan comunicar a todos los operadores que son los diferentes sindicatos. Sin embargo, el día miércoles nuevamente nos vamos a reunir con la Central para poder hacer algunos ajustes correspondientes en función a la evaluación que vamos a realizar.